Muy buenas, en este vídeo vamos a ver una actualización muy positiva que Riot va a traer para la maestría de campeones. Lo primero de todo, como ya sabéis, Riot cambió el diseño de las maestrías de campeones para que de esta forma, pues, haya hasta el infinito. Lo que pasa es que el diseño no le gustó para nada a la comunidad, ni tampoco ni siquiera el sonido que le incluyeron. De hecho, pues, tanto el diseño como el sonido nos recuerdan a un juego de teléfono móvil. Y Riot, al ver que a la comunidad no le ha gustado para nada estos cambios, pues, finalmente les han escuchado y parece ser que van a hacerle un rework otra vez al diseño de las maestrías. Y, de hecho, pues, van a quedar de esta forma como tenéis aquí en pantalla. Lo cierto es que, como se puede ver, están muchísimo más guapos y, obviamente, están inspirados en el antiguo diseño de la maestría de campeones. Yo ya dije hace tiempo que, en lugar de cambiar el diseño de todas las maestrías de campeones, pues, simplemente tenían que haber añadido el nivel de maestría 8, 9, 10 y el infinito y ya está. De esta forma, se habrían ahorrado con muchísima diferencia tiempo. A fin de cuentas, las antiguas maestrías de campeones estaban perfectas, tanto en el diseño como en el sonido que tenían. Por aquí una persona preguntó si Riot traerá de nuevo, pues, el sonido satisfactorio que tenían las antiguas maestrías. A lo que un trabajador de Riot le respondió, en este punto no estoy seguro de que sean exactamente los mismos efectos de sonido para todos los niveles. Pero, al igual que con los aspectos visuales, apuntaremos a algo similar y, obviamente, inspirado en los antiguos. Así que, bueno, aparte de que le van a cambiar el diseño, pues, también van a cambiarle el sonido y va a estar inspirado en los antiguos, lo cual, pues, es algo bastante positivo. Aquí otra persona preguntó si todavía estaría esto de las maestrías infinitas, de que puedas tener, pues, el nivel 900. O bien, a partir de ahora, el nivel 10 de maestría es el límite. Y, bueno, pregunta si su sueño de alcanzar la maestría 100 con Poppy se acabó o todavía es posible. Y aquí comentan que será similar al sistema actual. Seguirá contando un número, aunque el emblema en sí deja de cambiar en el nivel 10. Así que, bueno, a partir del nivel 10 de maestría, el diseño quedará como siempre. Lo que pasa es que lo único que cambiará será que le cambien el número. 11, 12, 13, etc. Así que tampoco os tenéis que preocupar porque el nivel 10 de maestría no será el límite, sino que seguirá siendo infinito. Estos cambios en el diseño de maestría de campeones lo cierto es que todavía no tiene fecha de salida, pero en cuanto lo sepa os lo comento. Por cierto, comentaros que en el patch en el que estamos actualmente, pues, debido a petición popular de los jugadores, pues Riot trajo una mejora aquí bastante positiva. Y es que ahora los puntos de maestría de campeón vuelven a la pantalla de carga. Ahora podéis hacer temblar a vuestros oponentes al ver todos y cada uno de los puntos de maestría que habéis conseguido. Todavía Riot no ha comentado nada acerca de cambios para que los que juguéis únicamente ahora podáis conseguir los cofres de una forma más sencilla. Supongo que más adelante, pues, dirán algo. Y nada más, ¿qué os parece el nuevo diseño de maestrías? ¿Os gusta más el nuevo que van a traer? ¿Preferís el actual? ¿O bien os sigue gustando mucho más la versión antigua? Yo la verdad es que sigo pensando que habría sido mucho mejor que hubieran dejado las antiguas maestrías de campeones hasta nivel 7 y que hubieran puesto únicamente nivel 8, 9 y 10. Y ya está.